El cielo se iluminó con decenas de globos que fueron elevados por familias tecleñas. Al poner la mirada en las alturas, parecían hipnotizantes destellos que se alejaban. El parque capitalón estaba abarrotado, todos querían tener la oportunidad de elevar uno. Es una actividad especial con un valioso significado. Cada globo transportó deseos y agradecimientos. Pues más que deseo un agradecimiento a Dios por nuestro hijo. Alejandra estaba muy emocionada. Era la primera vez que mandaría un globito al cielo. Después de unos minutos de batallar con el fuego, por fin se elevó. Estamos muy felices como tecleños tener este evento porque nos hace más unidos. Nadie se quedó en casa. Es un evento realizado por la alcaldía de Santa Tecla. El objetivo es fomentar la unión y celebrar la Semana de la Juventud. Los pequeñitos fueron los que más disfrutaron. Se tomaron muy en serio la petición de deseos. ¿Cuál fue el deseo que pediste? No se puede decir. ¿Por qué? Si no, ¿qué pasa? No se cumple. Estos globitos se elevaron a cientos de metros y llegaron muy lejos. Así como los sueños de todos los tecleños. Kenny Monzón, Código 21.